Cada día se está escuchando muchísimo más de BIM en el mercado y la gran pregunta que se hacen los empresarios es qué tanto afecta a BIM su modelo de negocios. Para responder esta pregunta deben analizarse tres aspectos, el primero de ellos es qué ocurre dentro de la organización que está adoptando el proceso, el segundo es que derivado de este cambio cómo cambia la propuesta de valor y el tercero es entender qué ocurre del lado del cliente que está recibiendo el producto final. El próximo septiembre los días 5, 6 y 7, el 5 en Bogotá y los días 6 y 7 en Medellín estaremos respondiendo esta pregunta analizando detalladamente con gerentes directores, personas que tienen liderazgo en sus organizaciones, cómo BIM cambia el modelo de negocios de la industria. Me encantaría poder compartir con ustedes en cualquiera de estos días la experiencia acumulada a lo largo de más de 25 años donde hemos podido constatar de que BIM no es solamente un cambio del proceso técnico, sino es un cambio en el modelo de negocios. Espero poder compartir con ustedes en cualquiera de estos tres días y poder contribuir de alguna manera en la transformación de sus superintenciones.